Cuando decidí dejar la facultad para ingresar al ICER, jamás imaginé llegar a tanto. En el día de hoy, martes 10 de noviembre de 2015, unos amigos de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos que tienen su programa radial en Radio Libertad de aquel lugar, me emocionaron y mucho. Acabo de ver un video que han armado en el que ellos cuentan su historia, o mejor dicho, la historia de su programa, que lleva como nombre nada más ni nada menos que Radio Show. Desde hace un tiempo les vengo grabando algunos separadores y frases sueltas en forma gratuita, ya que lo que hacen no solo tiene que ver con mi profundo sentimiento por aquel programa, sino que lo hacen todo a pulmón, como diría Lerner. Ellos no lucran con su programa, sino que lo hacen porque sí, porque les gusta hacerlo. Siempre dije que el trabajo ideal es aquel que haríamos aun cuando no nos pagaran, y eso es lo que ellos hacen literalmente. Llevan ya 5 años en el aire con una audiencia que trasciende la propia ciudad y llega a una vasta zona de influencia con muy buena respuesta del público. Lo bueno es que no pretenden imitar aquel estilo que teníamos nosotros, los conductores de Radio Show por Del Plata, sino que aportan cosas que ellos mismos elaboran e incluyen diálogos con los oyentes que también ponen lo suyo para que el resultado final sea muy bueno. Hoy, y desde este pequeño espacio, quiero agradecerles a los hermanos Silva y a su sobrino por tenerme siempre presente y por mantener viva la llama de Radio Show en la zona norte de la provincia de Buenos Aires y provincias linderas. De todo corazón, muchas gracias a ellos y también al público en general, sin quienes nuestra labor tampoco hubiera sido posible.